Esta es una actividad en la cual tiene como propósito buscar estrategias, definir también estrategias para el combate a las amenazas comunes a los países del área. En esta reunión están participando representantes de las Fuerzas Armadas y Ejércitos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y por Honduras se encuentra participando la Policía Militar.